No, mira, 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 ahí va la combi, mira, es la combi del ministro de salud de la provincia de La Pampa Mirá, mirá cómo pasó, mirá cómo pasó Se choca el de frente Sí, se choca el de frente, se va a choca el de frente Uy, entro cagando Uy, entro cagando, boludo, entro cagando Sí, no de gente, sí, no de gente Qué impresionante Qué impresionante, boludo Qué va Sí, no de gente Sí, no de gente